Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de en vivo con Ana Galena. Yay, miren nomás, qué cosa tan hermosa, estas preciosuras de flores, la verdad, me siento como Alicia en el país de las maravillas con tantas bellezas. ¿Sí? Lo lo ven bien, esta semana es la semana que Mayesh, Wholesale Flowers, nos este, nos trae flores, nos trae flores para que yo las comparta con ustedes y para presentarles las novedades de la temporada. El día de hoy está padrísimo el programa que tenemos para ustedes. Las protagonistas de esta semana, de este en vivo, perdón, son peonías. Tenemos peonías de tres colores, en color salmón, que ya las habíamos trabajado hace unas semanas, las rositas, y qué tal estas amarillas, estas amarillas están encantadoras. Creo que esta variedad no la conocía y sí, voy a hacer un arreglo con todas estas peonías que voy a complementar con otras flores que son de mis favoritas y les vamos a agregar la lista para que vean porque tienen nombres muy exóticos. Tenemos aquí, estas se llaman lilacs, es un, también ya las hemos trabajado, son de árbol, de arbusto, de tronco, las hay en morado, en rosita y en blanco. Voy a ir moviendo, espérenme. Y luego tenemos hoy esta rosa, aparte de que está divina, que tiene una soltura preciosa, se llama boronia y huele delicioso. Lo malo de la boronia es que es de esas flores que solamente están en temporada tres, cuatro semanas, es todo. Entonces, pues, a veces eres bien suertudo y para el Día de las Madres lo puedes usar. A mí me encanta combinarla con tulipanes, pero no siempre alcanza. Esta blanquita de arriba es espirea, ya la hemos estado usando cada que meyes nos manda flor, pero si se acuerdan, en los demás programas la habíamos usado en puro follaje, todavía no tenía las florecitas y se veía muy lindo, y ahora ya está blanquito y me encantó. Y por último, sin ser menos importante, esto es de mis favoritos. No son hortensias ni mini hortensias, se llaman viburnum, se cultivan en Holanda, sé que en México flores de Holanda se las puede conseguir, en Sudamérica no sabría, pero posiblemente los países que sí cultivan pionías puede que cultiven estas flores, estos árboles. Miren, es un tronco y da una florecita que parecen mini hortensias, pero no son hortensias, son bien lindas, me encantan, me encantan, le dan mucho juego, también son flores de temporada, de tronco. Y bueno, estas son las flores que vamos a usar el día de hoy, voy a hacer un arreglo en esta base con alambre de gallinero. Y bueno, ya vieron, le puse alambre de gallinero, me puse los guantes para no lastimarlo, más o menos fueron viendo cómo lo fui dando forma para que quedara del tamaño, lo fijo con un poco de cinta adhesiva waterproof transparente para que no se note, y le hice una cruz, esto es para que no se me vaya a la mitad del arreglo, venir el arreglo completo, esta base que ya sé que la están viendo y están diciendo, esa base tan hermosa de ¿De dónde es? ¿De dónde? Pues bueno, esta base tan hermosa la pueden conseguir en Chinora Design Center, que son otros de nuestros colaboradores, patrocinadores, amigos queridos en este camino floral, y me pueden mandar un correo electrónico y yo les mando el formatito, Chinora Design Center, realiza envíos en todo Estados Unidos, tienen una página web increíble, la verdad, es como, es como, es una tienda gigante de accesorios para quienes trabajamos en la industria floral. Ok, le voy a poner agua, agua que ya tiene vitaminas, previamente a esta agua, yo la revolví con la vitamina floral, lo voy a llenar hasta arriba, y ya sé, pero cómo transportamos un arreglo con agua. Ay, con mucho cuidado, con mucho cuidado, sí les recomiendo las tablas que venden para transportar arreglos florales en Estados Unidos y en México hay, ojalá que pronto alguien en Sudamérica también se las ingenie para tener unas, unos tapetes como los que siempre estoy promocionando, y bueno, algo que ayuda mucho, si vives en un país donde el musgo sí está permitido porque lo cultivan para el diseño floral, a mí me gusta ponerle una capita de musgo encima, seco, esto tiene dos funciones, me sirve de soporte cuando voy encajando las flores, pero además, este, el agua me sirve como para barrera, que no se tire tanta agua, por eso procuro que esté seco, y entonces en el transporte se va mojando, se va mojando, no importa porque no sale de la base, pero me ayuda de alguna manera para que no se estire tanta agua. Y bueno, les voy a explicar lo que acabo de hacer, comencé con mis lilacs, como ustedes fueron viendo, marqué mis límites, luego al centro, y luego rellené. Esa es la manera que a mí me gusta diseñar, marco mis límites, y voy rellenando poco a poco. Puse las lilacs, y ahora le voy a meter el viburnum. Ay, qué cosa tan más linda. Y discúlpenme, hay personas que me han preguntado que si cómo se llaman en español ciertas flores, la verdad es que no sé, no sé, y es que nunca he visto el nombre en español del viburnum, y nunca nadie me ha podido decir cómo se llama en español. Entonces, pues si alguien tiene, por favor, no dejen de compartirme y avisarme. Pero esto es viburnum, no son hortensias, se parecen a las hortensias, pero no, estos se ven unos árboles, estos sé que vienen de Holanda, y bueno, y son divinos, le agregan mucho movimiento, y además me gusta que las puedo dividir en dos, de esta manera, y me rinden más. Ay, qué tal, está quedando lindo, ¿verdad? Dicen que parecen uvitas. Parecen uvitas, entre las lilacs que parecen uvitas, y estos que parecen hortensias, sí, es increíble, y Paco nada más se ríe de mí, Paco es quien está ahí atrás editando los videos y dirigiendo las cámaras, porque pues cada que estoy aquí con ustedes les digo que es mi combinación favorita. Las flores en sí creo que me encantan tanto, porque esta es de mis combinaciones favoritas con las pionías, y ya les había dicho, el viburnum, las lilacs y las pionías, guau, 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 guau. Esto que voy a colocar se llama boronía. Ay, vean qué cosa tan linda, y me encantaría que pudieran olerla. Huele delicioso. Y bueno, nada, le voy a dar un poquito más de movimiento. ¿A poco no está quedando guau? Ya sé que así lo pudiéramos dejar, pero con las pionías va a terminar de ser un verdadero regalo de agradecimiento. Yo llevo 31 años trabajando con ellos, bueno, yo no, mi mamá, yo llevo 23, y siempre, cuando yo hablo de proveedores de confianza, no hay mayor confianza que la que yo he recibido de Meij. ¿Qué tal? ¿A poco esto no está quedando espectacular? Me queda una pionía, porque no me he porque los demás botoncitos no los voy a colocar. Y estoy viendo en dónde. Yo creo que por ahí. Guau. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Aquí nos están preguntando de la página de Meij. Meij. Meij.com. Y si les puedes poner otra vez en dónde se registran, quienes ya estén registrados con la empresa, por favor, díganles, háganle mucho hincapié. Ay, nos encanta el programa de Ana Galena. Los vemos en el programa de Ana Galena. Creo que, ay, a mí me encantó. Les voy a recordar que tiene este arreglo de flores. Está hecho directo al agua, con alambre de gallinero. Tiene, ponemos la lista de flores, lilacs, viburnum, que así se llama también en español, boronia, y pionías, creo, porque no usé la spirea, ya no fue necesaria. ¿Qué puse primero? Las lilacs, después rellené un poco con el viburnum, complementé con la boronia, y para terminar, coloqué mis pionías en lugares estratégicos para que luzcan. Me encantó. La base es de nuestros amigos de Chinora Design Center, que tienen un repertorio increíble de bases que los floristas podemos utilizar para hacer nuestros arreglos de flores. Y pues las flores, como ya saben, cortesía de nuestros amigos de Meij Wholesale Flowers. Muchas gracias, muchas gracias por conectarse. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias.